¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te encantaré, no sonreiré extraño ¿Qué es el amor o no recuerdo bien? Tú me enseñaste a dormir en paz con tus brazos de más Estoy tratando de encontrar las palabras precisas No puedo soportarlo más, estoy desesperado No me dejes solo, quédate aquí Será tan difícil vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Estoy tratando de encontrar las palabras precisas No puedo soportarlo más, estoy desesperado No me dejes solo, quédate aquí Será tan difícil vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te cantaré, no sonreiré Te amo ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¡Suscríbete!